No hay ayer ahora, no hay tiempo en la décima risa No hay ayer por tiempos de mollas, no hay ayer un pisante de aviso Aunque siempre se pone la vida, no sabe lo que es un perrito Y por favor no quiero hablar, no nos vemos en este salto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias!